Suba el talada que dice que vine a romper en esta vuelta. Yo nací en un barrio donde hay muchos sicarios de la muerte ni casas para los que se mueren diarios. Aquí se fuma y también se huele, los golpes que me daban antes ya no me duele. Me hice una prueba y me salió con dos mujeres, uno se llama Mari y la otra Juana. Yo paraba arrebatando los días por la mañana, esta es la realidad, yo nací de un bloque, nadie me va a cambiar y si te pasas por aquí te podemos colinear, en mi barrio no se puede adivinar. Los menores en la barriga vienen llenos de maldad, esta es la pura realidad de mi vecindad. Hablando de eso yo te voy a contar una historia, de un palo mío que estaba preso en la victoria. Le dije más fuerte pa' que empezó la historia, lo que le hicieron se le quedó en la memoria. Un lío que tenía con uno pa' las que paraban, me drogaba todos los días por la mañana. Coro de vicio, su piper, un coro de rana. Ahí fue que se encontrán, todos se viran, hay monos a los por los suyos y todos los atrillan. Llegamos la bala a la calle y el mundo lo matan, yo nací así y así yo me crié, por más cosas que digan pa' atrás yo no volveré. Yo vengo de un barrio donde hay mucho mala fe y me quieren ver muerto y no se va a poder. Yo nací así y así yo me crié, por más cosas que digan pa' atrás yo no volveré. Yo vengo de un barrio donde hay mucho mala fe y me quieren ver muerto y no se va a poder. Yo nací así y a mi nadie me va a cambiar. Yo voy a seguir pa'lante sin tenerla en mi dana. Yo voy a seguir joseando pa' ayudar a mi mamá y a mi familia a la que yo amo más. En el barrio tú no te puedes cuidar porque si te venden pueblas de una te quieren pullar. Si tú vas caminando ellos te quieren atragar. Yo estoy en su palomería sin tenerla en mi dana. En la esquina siempre se vive comentando que ese menorcito es lo que pare atracando. Pero eso es mentira, eso no es la realidad. Él vive trabajando pa' ayudar a su papá en el bloque, los tigueres paró fumando. Sigan los motores en la parrilla pegando, cuatro que paran trabajando y luchas tragan tumba a todos los que viven en océanos. Yo nací así y así yo me crié, por más cosas que digan pa' atrás yo no volveré. Yo vengo de un barrio donde hay mucho mala fe y me quieren ver muerto y no se va a poder. Yo nací así y así yo me crié, por más cosas que digan pa' atrás yo no volveré. Yo vengo de un barrio donde hay mucho mala fe y me quieren ver muerto y no se va a poder. Ya que estoy produciendo, tipo en la casa. Ángel negro, hay que controlar la ardita. El rap es el RT, hace la rabia. Te doy récord, ya tú sabes, peli implor. Los tigueres del 24, ya activo, me quité el rato. La que dice que sabe de los videos. Antes de morir, quiero saber quién me va a matar. Tato, pues llegas entonces.